Nunca el referendo revocatorio fue visto por la MUD con la intención real de revocar al presidente, sino como un mecanismo para una campaña interna que ya iniciaron Capriles y Henry Ramos, y lo han visto también como un elemento que nunca descartan ellos la parte insurreccional, de calentar la calle, de crear hechos de violencia. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que no se haga el referendo revocatorio siempre marcado en la ley. Ahora, si ellos cometen equivocaciones y nos ayudan, bueno, nosotros cualquier debilidad esa la vamos a aprovechar al máximo. Yo, en las próximas horas, yo voy a introducir una querella contra la directiva de la MUD por esos delitos, y debemos solicitar, o voy a solicitar una medida cautelar, porque hasta que no haya una decisión de fondo sobre si ahí se cometieron delitos o no, no pueden avanzar a la otra fase.